y esta es una super torta que se llama milanesa mira que cosa más chula esto es delicioso señores que hay también revuelto de chorizos, huevos queso guajara aguacate de chula ay que delicia y queso de queso de de puerto wow guapitos uuuu mira que delicia no, esto es un delicioso mira esto es un torta bueno torta espero que te guste, dale click si nos en instagram, en pinterest ahí guap 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 y 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 queso de de puerto guau guapitos uuuu que delicia es muy delicia mira un motorcito espero te guste dale click en Instagram, en Pinterest guapitos 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 guapitos